Muy lindo, muy lindo, viste que habíamos dicho que el día nos iba a acompañar, nos acompañó, así que estuvo hermosísimo, muchísima gente, creo que hubo un poco más de gente que el anterior, esto creo que se debió a que la gente se enteró también, el boca a boca, viste como es, ojalá que se siga repitiendo, fueron muchas las ventas en todos los comercios, la gente estaba muy contenta con muchos juegos, muchos sorteos, hasta un sillón se sorteó, no tenía numerito yo, no pude participar, pero re lindo todo, bailaron, hubo zumba, hubo cumbia, bueno, de todos promos, todos los locales tenían promos, y cada uno le puso su impronta, yo puse un stand de glitter, los de Nancer pusieron un reloj para que los chicos aprendan la hora, después vino, por ejemplo, Ropita Bien Mona, que es un local que no estaba en la avenida, pero que podían acercarse a hacer su publicidad con una ruleta para hacer descuentos, cada uno le fue poniendo un poquito de lo que podía, porque es así como funcionó este evento, y el anterior también, y bueno, íbamos limando por ahí algunos errores que los vamos a tratar de solucionar, ojalá que se vuelva a repetir, porque estuvo fantástico. ¿Pensás igual que Florencia, que resultó positivo, digamos? Sí, sí, más que positivo, superó la expectativa, o sea, desde mi punto de vista, yo dije, bueno, se va a acercar gente, como se acercó del otro lado, coincido en eso también, que hubo más publicidad, que la gente se fue enterando, remarcar la unión de los comerciantes, como dice Flor, todos pusieron su impronta, sus ideas, la gente lo tomó como un paseo, yo me tomé el atrevimiento, me hice el cronista también, un en vivo con el de Italia 90, y empecé a caminar, y caminé todo el circuito, entré a todos los comercios, y bueno, y cada uno contaba de qué se trataba, todo super promo, o sea, ofertas reales, todo sin interés, descuento de un 20, un 30%, y la gente andaba toda con las bolsitas, eso es lo más importante. Y con los patitos. Los patitos, los famosos patitos, se veían chicos y grandes, ¿no? Bueno, eso justamente era un poco, darle un poco de vida a este sector, y justamente reactivar lo que son las ventas. Sí, sí, también, bueno, se hizo como en el evento en sí, el grupo de cumbia en vivo, de acá de Santo Tomé, estuvo un conductor, que bueno, o sea, son todas cosas que suman, que la gente a que le corresponde, también pone su granito de arena, como quien dice, ¿no? Y la verdad que bueno, muy contentos. Entonces, cuando le preguntamos a la gente si le gustaba, bueno, más que contenta el mismo público de Santo Tomé, y bueno, el pedido de que se repita, ¿viste? Sí, eso sí, todos preguntando cuándo se va a volver a hacer, porque hay gente que por ahí no se enteró, porque algunos no usan tantas redes sociales, pero siempre preguntando cuándo se vuelve a hacer, así que no sabemos cuándo, pero ojalá que se repita.